Bienvenido a Negocien, el podcast de negocios donde aprenderás de las historias de empresarios exitosos que ya pasaron por el camino que tú quieres recorrer. Escuchémoslo y aprendamos juntos. Dirigido por Jucafe. ¿Qué tal amigos de Negocien? Estamos el día de hoy en el episodio número 46 con un gran invitado, el doctor Carlos Alemán. Alemán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos hermano? Un gusto de estar aquí y de poder participar. La verdad que ya le traía ganas aquí al programa. Gracias por la invitación. Saludos a todos. Muchas gracias por hacerte el espacio para visitarnos el día de hoy. Y pues como es costumbre me voy aumentando la introducción para entrar en contexto y luego empezamos la plática. Perfecto. Muy bien, pues como antecedente tenemos por acá que el doctor Alemán es médico especialista en medicina estética y antienvejecimiento, originario de Tijuana, egresado de Xochicalco, con certificaciones nacionales e internacionales. Además es CEO de Lumia, que es una clínica de medicina estética y antienvejecimiento. Además fundador de Casa Victoria, que es una casa de alquiler para vacaciones en ubicaciones privilegiadas dentro del Valle de Guadalupe. También pues es fundador del colectivo Victoria Mía, que es un movimiento que busca darle voz a los hombres que sufren de violencia familiar. Y por último también fundador de la Fundación Victoria, dedicada a trabajar en favor de aquellos que no cuentan con apoyo ni recursos básicos para sobrevivir. Entonces, aquí vemos también pues, además de tu parte profesional, pues una parte altruista. Me llama mucho la atención eso del movimiento de los hombres. Al ratito igual retomamos tema. Claro que sí. Pero para empezar, mi estimado, me gustaría que me platicaras pues de dónde viene pues la historia del doctor Carlos Alemán para primero pues estudiar medicina estética y cómo se fue desarrollando todo eso pues hasta que llegaste pues a tu primer negocio, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto. Pues bueno, como bien comentabas, egresado de Universidad Xochicalco. La verdad es que hasta ese momento no tenía claro cuál iba a ser mi especialidad o en qué me iba a dedicar, si iba a terminar en una farmacia por un tiempo, de verdad como médico general. No tenía muy claro. Y es así como de repente me sale una publicidad de una franquicia muy conocida aquí en Tijuana de medicina estética, la cual dice pues te invitamos para entrenarte y yo medicina estética también dije pues qué es esto, ¿no? Pero ofrecían ahí una buena paga por el momento y sin más, así fue como fui a las pláticas, a los cursos, a los entrenamientos, me gustó, vi que también pues tenía futuro, que iba a ser el boom y así fue como entré al mundo de la medicina estética. Duré tres meses en ese lugar, aprendí lo que tenía que aprender, también siempre muy rápido, muy inquieto. Bueno, eso sí, siempre con la idea y la mentalidad de ser, desde que recuerdo, mi propio jefe, ¿no? Uno de los puntos clásicos que tenemos los emprendedores, mi propio tiempo, dueño de mi propio negocio. Y entonces pues fue así, dije, ¿sabes qué? Creo que yo puedo irme abriendo camino solito. Y siempre he contado, gracias a Dios, con el apoyo de mis padres, también tijuanenses, familia muy unida, muy bonito todo. Y pues, órale, va que va. Y renté un espacio, un consultorio, recuerdo, así fue como empezamos. En el 2017, pues de tres por tres o una cosa así, ¿no? Yo solo, y pues empecé a practicar la medicina estética, que el plasma, que los inyectables, que el botox y tal. Empecé a tomar más cursos cada vez y luego pues ya entró una persona a ayudarme. Y así la historia ha avanzado en estos siete años que cumplimos ahora en este mes, en marzo. Cumplimos, por eso mañana tenemos precisamente un gran evento en la clínica del séptimo aniversario. Y hoy por hoy, pues ya somos, creo, trece, más o menos trece colaboradores, trece compañeros. Ya una clínica, pues, más en forma, mediana, seis o siete cabinas. Y bueno, pues ahí vamos, ¿no? También digo, estoy joven, así lo considero, treinta y cinco años y creo que pues lo mejor está por venir en ese aspecto. Pero sí ha sido una historia que ha empezado, pues como dicen, desde abajo, ¿no? Realmente, este, pues en ceros y hasta ahorita pues lograr lo que has comentado. Y me gustaría irme un poquito más para atrás. ¿Por qué decidiste estudiar medicina? Porque también me llamó la atención que dices, pues no tenía ni idea que quería ser médico estético. Después ya que diste una oportunidad, pues te fuiste por ahí, ¿no? Sí, ahí es una pregunta que ya me han hecho varias ocasiones y realmente, pues, fue mi opción número uno. O sea, era un gusto que tenía. Me acuerdo que de pequeño cargaba, creo, dice, una bolsita, un botiquín, como una cangurera, una cosa así. Con curitas, banditas y siempre andaba ahí haciendo curaciones a quien pudiera. Entonces, realmente estaba, bueno, entre medicina y en su momento a lo mejor derecho, porque mis padres son abogados. Y muchos, muchos de las familias son abogados. Entonces, llegué a pensarlo, pero, pues bueno, o sea, realmente fue como casi la única opción. Y, pues bueno, no fue fácil, ¿no? Nos gusta la vida social, salir un poquito, pues sí, la fiesta, ¿no? ¿Por qué no el festejo? Entonces, pues ahí fue interesante estos años. Mucha gente, yo creo que a lo mejor en su momento se sorprendió, ¿no? Que dijeron, ¡ay, medicina! Pero si te vemos siempre en los eventos o en los paris y todo eso. Pero, pues sí, sacamos, y no tan mal promedio, ¿no? Al final. Entonces, digo, eso es un buen mensaje. Sí se puede, entonces. O sea, se puede pasártela bien y también estudiar. Sí, y fíjate que esa ha sido como mi filosofía o mentalidad hoy en día, te soy sincero, de tratar de todo un poco, ¿no? De disfrutar o de tener experiencias de todo un poco, que no te cuenten, ¿no? Obviamente las que son muy negativas o las que te restan, pues las vas quitando, las vas dejando y te quedas con lo bueno, pero, pues sí, si te organizas, hay manera. Sí, porque luego se tiene ese estigma de que, ah, pues si vas a estudiar paramedicina, pues ya te fregaste y ya perdiste ahí tu vida social y todo eso, ¿no? Fíjate que, que en realidad, pues, de pronto, ahorita que me dices eso, digo, bueno, pero por otro lado sí fue buen esfuerzo y sacrificio, una, por el tiempo que dura más que otras carreras, dos, porque me tocaron dos años estar fuera de Tijuana, uno por el internado y el otro por el servicio social. Me tocó vivir en, en Chihuahua un año y en Sonora otro año, entonces, yo que te comentaba, soy muy apegado a la familia y muy adorador de Tijuana y sus alrededores, pues sí fue ese sacrificio de perderme navidades, años nuevos, cumpleaños, por estar, este, pues, cumpliendo estos dos años. Entonces, pues sí, sí también le, le, le batallamos un poquito, que también fue una de las mejores experiencias esos dos años porque, pues, conoces otra gente, otras culturas, otros pueblitos, este, sobre todo en Sonora, mis respetos para la gente de Sonora, muy, siempre me trataron de lujo. Ok, no, muy interesante. Entonces, igual, al final de cuentas, pues, dices un sacrificio, pero eso tampoco te, pues, te niega la posibilidad de, en un futuro, pues, como tú dices, no divertirte y todo esto que es importante. Háblame un poquito de cómo fue la primera clínica, cómo empezaste y también si empiezas chico, empiezas grande, porque muchas veces se podría creer que, bueno, pues, vas a poner un negocio. El día de hoy, pues, vamos a hablar en tu caso, ¿no? O sea, como un médico. Entonces, en este caso, como un médico estético, dicen, oye, pues, poner mi clínica, a lo mejor, pues, se requiere un montón de inversión o a lo mejor, si es verdad, ahí sí se requiere, pero, pues, hay formas de conseguir el dinero, hay préstamos, o no sé. ¿Cómo, viéndolo desde el punto de emprendedor, cómo es ese proceso y cómo alguien, a lo mejor, que en un futuro le gustaría pasar por eso, cómo lo puede solucionar? Claro, pues, una pregunta pareciera fácil, pero está, trato de ser muy, de explicar muy bien y es una respuesta un poquito compleja porque va a depender de cada quien. Primero que nada, aclarar que, honestamente, yo creo que un emprendedor ya se nace, o sea, no, en mi punto de vista, o sea, ya lo traes esas ganas, esa inquietud o curiosidad de decir, hey, yo también quiero, yo también puedo, le voy a buscar, a pesar de que se te cierren las puertas o que lo veas muy difícil, es la mentalidad, pues, la mentalidad de sobresalir. Entonces, sí creo que es un pretexto el decir, no tengo el capital, no tengo el dinero para poder, o sea, es decir, no tienes que forzosamente empezar con una fuerte cantidad para eso o algún otro consultorio o otra carrera, ¿no? Creo que te puedes ir abriendo camino, no falta quien te pueda brindar el apoyo, que en mi caso es un tío que tengo médico general, él tenía ese espacio que te comento de tres por tres, no lo estaba usando, me acerqué, tío, pues, apóyeme ahí, como vaya sacando, le voy pagando, va que va, sobrino. Y así entré, pues, y ya como pude, la primer silla, el primer escritorio, o sea, realmente, me acuerdo, iba al arroz y compraba detallitos, poco a poco, y empecé, comencé a observar a los médicos que trabajaban ahí con mi tío, cómo trataban las várices, cómo trataban la inyección del ciático, y yo, ah, ¿qué es esto? y así, ¿no? Entonces, con el tiempo, pues, esa es la cuestión mía, ¿no? Lo que observo, algo me llama la atención, aprendo, y luego lo replico o lo mejoro, o sea, prácticamente es el 1, 2, 3. Entonces, así fue, esos tratamientos son los que me empezaron, la verdad, a ser famoso en esa zona de Tijuana, vamos a decir, o en Tijuana en general, a pesar de que iba empezando, ¿no? El doctor de la calle tercera, o sea, mucha, mucha gente, bueno, tú que al año o dos años, ya me ubicaban bastante bien, sobre todo también de San Diego, porque era el doctor que trataba las várices, o que inyectaba el nervio ciático con una inyección especial, o que inyectaba las rodillas. Entonces, así fue como empecé, y obviamente, pues, me empezó a ir bien, y empecé, como te decía, a con eso financiar los cursos y talleres de medicina estética, o sea, una cosa me financió la otra, porque la verdad, sí, sí, son un poquito, y bueno, más ahora, costosos, ¿no? Tomar talleres y congresos y aviones y tal. Entonces, poco a poco fui avanzando, y empecé, pues, te digo, en una zona, pues, la verdad, este, pues, no tan agradable, no tan bonita, que sí había pacientes que de repente no querían ir porque eran el centro en la calle tercera y te sacaban la vuelta o te hacían el feo, ¿no? Oye, tienes estacionamiento, no tienes, este, y, híjole, pues, entonces dije, ¿sabes qué? Algún día y tal, tal. Y, pues, ¿qué te puedo decir? Que no sepas, ¿no? Que otro emprendedor o otro fregón que ha estado aquí no lo ha dicho. El poder de la visualización, o sea, yo sí creo en eso, los pensamientos, soñarlo, desearlo, y, pues, termina de alguna u otra manera por pasar lo que sueñes. Oye, y fíjate, ¿cómo te preparas? Porque eso también, a lo mejor uno como médico podría pensar, oye, puedes que seas un excelente médico, pero una cosa es ser médico y otra cosa es emprender en la medicina, ¿no? ¿Cómo te preparas para toda esa parte que no te enseñan en la escuela como médico para ponerte otro negocio? Administración, no sé, finanzas en general. Sí, ¿verdad? Impuestos y diez mil cosas, ¿no? Que vienen. Justo, digo, ¿cómo lo hemos hecho? Pues, hemos tenido que aprender sobre la marcha. Claro está que nos hemos rodeado o hemos pedido el apoyo cuando se nos atora por ahí la carreta con algún conocido, algún amigo que, pues, sea experto y ya te... Pero me siento y que me expliquen para después yo hacerlo o que lo haga, pero, este, como los abogados ahorita, ya que entremos en otras materias, tengo mis abogados fregones, penalistas, familiares y tal, y ya yo he aprendido bastante que les hablo en términos y cómo vamos. Soy, eres el único cliente que realmente viene y estamos a la par, y cómo le vamos a hacer y escritos y promover, porque me gusta conocer para que no me... Tengo, yo creo, ese issue, como le llaman, ese problemita, pues, a lo mejor desconfiadón de pronto, ¿no? Entonces, otros me dicen, es que quieres tener el control de las cosas mayormente, ¿no? Entonces, pues, bueno, el apoyo de los demás y, pues, y la lectura, por un lado, y, por ejemplo, en YouTube ahorita, precisamente todo este tipo de material, de videos, veo gente muy fregona explicando, hablando, y entonces estoy tomando nota. Yo casi ya no te veo una serie o película de Netflix ni al caso. O sea, si tengo tiempo, estoy viendo, este, algún podcast totalmente de fregones aquí en México. Ok, de algo que te pueda abrir más el universo. Sí, 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 de la manera como piensan, como... Pero, y te digo, pues, al final, pues, lo hemos podido resolver. O sea, como dicen, aunque no seamos contadores, ni de finanzas, ni del banco, y el SAT, y los pagos, pues, vas aprendiendo sobre la marcha y tienes que hacerlo. Hace rato mencionaste algo muy importante, que decías, ¿no? Pues, me fui dando a conocer y me fui posicionando, a pesar de que no estaba, pues, en la zona más prestigiada, que estamos hablando de la zona centro donde empezaste. Entonces, has construido una marca personal, ¿no? Que yo también siempre digo, pues, todos tenemos una marca personal desde que nacemos, porque, pues, tenemos una personalidad que poco a poco la vamos alimentando, ¿no? En tu caso, ¿cuál crees que fue esa, pues, esa esencia para ir alimentando a la marca personal? Y yo, como te digo, digo, no nos conocíamos antes, pues, en persona, pero, pues, yo había escuchado de ti, ¿no? Por varios lados, este, que eras muy bueno en lo que haces y todo esto. A lo mejor, si me preguntas, pues, no sé ni cómo, pero pasó. Y al final entiendo que es porque tienes una marca personal construida, ¿no? ¿Tú has hecho algún esfuerzo para construirlo? ¿Cómo ha sido todo ese proceso? ¿O si se ha ido dando, pues, eventualmente, no? No, realmente, voy a utilizar mucho la palabra de con honestidad, sinceridad, porque, pues, es así, quienes me conocen saben que siempre me ha gustado, pues, a lo mejor la popularidad, la fama, el reconocimiento. Claro que con el tiempo también lo he ido, vamos a decir, lo he ido manejando hacia el lado de que, bueno, si la gente va a hablar de ti, si vas a estar en la boca de las personas, que sea para cosas buenas y positivas, porque, obviamente, también uno de joven, de morro, pues, cometes errores y, obvio, ¿no? Dices, híjole, ¿cómo fue que hice aquello? ¿Cómo fue que me equivoqué? Pero, sí, o sea, creo que mi marca personal, este, ha estado clara desde el inicio, que me gusta llamar la atención, la verdad, el primer paso, ¿no? Reconocer qué es lo que me gusta, por qué me gusta y tal, ¿no? Y, número dos, ha sido encaminada a el doctor del pueblo y yo, médico a tu alcance. O sea, es con lo que empecé siempre, con un trato distintivo, cuando hablabas de que también, hoy en día, que a lo mejor ya ha avanzado al siguiente nivel, vamos a decir, un nivel intermedio. Y, bueno, ¿qué es lo que distingue al doctor Carlos Alemán de otros médicos fregones estéticos de Tijuana? El trato hacia los pacientes. Creo que ese es mi mayor fuerte, mi fuerte, vamos a decir, no tanto que si es el mejor en técnica o en teoría o el más capacitado o la clínica más fregona o las aparatologías. No, no, no. Yo creo que mi fuerte es de persona. O sea, realmente que la gente va conmigo a tomarse fotos, a saludarme, a ver cómo está mi hija, mi situación. O sea, realmente, ha pasado porque lo he manejado y ya de repente se ha salido de control. Estoy de repente en centros comerciales en Los Ángeles y me piden una foto, o sea, como si yo fuera Maluma, alguna cosa así. Y yo sé que ese comentario, ese tipo de cosas, pero no importa, lo digo. Para muchos van a decir, y qué simple, qué ridículo, qué payaso. Pero es que así se siente de pronto. O sea, creo que sí. Ha habido, bueno, ocasiones que se ha salido un tanto de control que ya nada más falta que algún día, digo, eso no ha pasado, me pidan un autógrafo o alguna cuestión. Y dices, pero, ¿por qué? Caray, si solamente soy yo detrás de un teléfono o detrás de un consultorio contando lo que pasa porque soy mucho de utilizar las redes. El storytelling y a la gente le gusta toda esa cuestión de, pues lo vemos haciendo ejercicio con su familia, aquí y allá picando piedra, comidas, desayunos. O sea, realmente, ya cuando lo sigues después de un tiempo, dices que no ha tenido las cosas gratis. O sea, ahí está duro y dale, y pues terminan. Claro, habrá quien no le guste, pero la mayoría dicen, ¿sabes qué? Creo que sí es una persona diferente que ahí está, ¿no? Que hay coherencia. Sí. Fíjate, se me hace muy curioso eso que comentas, ¿no? Ahorita decías, no, pues, me gusta la popularidad. Yo tengo una teoría, que no sé qué tan teoría sea, pero todo emprendedor, y lo he visto por todos los personajes que hemos tenido por acá, tiene que tener una parte de ego. Y el ego muchas veces se traduce como algo negativo, ¿no? Yo desde el punto de vista, y es una opinión personal nada más, creo que todos tienen que tener algo de ego, porque el ego te hace confiar en ti mismo. Y creo que es algo muy necesario para emprender. Y sobre todo para que sea sostenible a largo plazo, ¿no? Porque hay 10 mil problemas que nadie te platica del momento de emprender. Y si no tuvieras ese ego, pues, de volada, te vas para abajo y no lo soportas, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Mira, mi opinión es que actualmente estoy leyendo el libro El Ego es mi enemigo. Estoy a la mitad, precisamente. Encuentro muchas cosas muy importantes que las pongo en práctica, que creo que sí me sirven porque también... O sea, creo que al final es una línea muy delgada, porque lo que dices es correcto. El Ego es igual a coraje, a seguridad, pero es una línea delgada entre arrogancia y seguridad y todo, ¿no? Lo vemos mucho, por ejemplo, creo que con Cristiano Ronaldo es un personaje que de pronto a muchos les puede caer porque no es tan carismático y tan sangre. Pero el camarada trabaja, está duro, disciplinado. De igual manera el canelo. O sea, la verdad, independientemente de... Como lo cataloguen como boxeador o técnicamente, la disciplina, ayuda a la gente, trabaja. O sea, está enfocado. La diferencia del Chávez. Y por eso mismo también a mucha gente no le cae pero dicen, ay, mi ridículo, payaso. O sea, pero tenemos que... Claro, tener cierto ego. No me atrevo a decir qué porcentaje, pero sí cierto ego se requiere para tener el coraje y el valor y la seguridad de hacer las cosas. Pero luego entender que por lo mismo va a haber una parte significativa, importante de la población, de la sociedad, del mercado que no... Y está bien, ¿no? Que no le vas a caer bien, que no les va a agradar. Pero hay que entenderlo que pues quién es monedita de oro, ¿no? Y ni modo, hay que darle. Me he dado cuenta con el paso de estos años que uno que otro ha cambiado de opinión después. O sea, y me lo han manifestado con mensajes. ¿Sabes qué? Yo estaba en contra de ti. Ahora que te conozco, opinaba diferente. Apoyaba a otra persona. Y caray, me he sorprendido. Y yo, eso, gracias. O sea, porque es muy fácil criticar por la apariencia, porque lo vi a lo mejor a alguien, o porque alguien dijo, ah, que el doctor alemán tal, por la experiencia que a lo mejor esa persona vivió, pero después, oye, yo lo conocí en otra faceta y realmente, o sea, caray. Claro. No, y más fácil detrás de una pantalla en la... En el ocio, pues, ¿no? Que la gente, pues, desgraciadamente, mucha gente, pues, más que su marresta y, pues, nada más está viendo ahí que... Pues, qué veneno tirar, ¿no? Exactamente. Exactamente. Entonces, hay de todo, pero es un buen punto. Hace rato hablabas también de la mentalidad. ¿Cuál es la mentalidad que crees que debe tener un emprendedor o empresario, pues, para sacar adelante el juego, ¿no? Pues, la mentalidad que debe tener, una mentalidad inquebrantable, primero, creer en su proyecto, o sea, qué es lo que usted quiere, ¿no? Como el libro de Napoleón Gil, qué es lo que usted desea, qué es lo que usted quiere, encontrar, pues, tu pasión. Y porque una vez que lo tienes claro y que trabajas para eso, creo que va a ser más difícil que aunque fracases o te critiquen, te dobles porque tú sabes realmente que o cuál es para tus habilidades, cuál puede ser tu fortaleza. Entonces, creo que la mentalidad es, pues, de tiburón, de no rendirse, de va que va diariamente, de picar piedra como la gota que está duro y dale la constancia, trabajo duro, dedicación. Y hoy en día, que ya he alcanzado un poquito, que he probado algunas mieles y todo, ¿verdad? Ya empieza la parte de, bueno, ya alcancé un nivel o un poco de éxito, ahora quieres darle a la sociedad o regresarlo. O sea, ya no te satisface, ya llega un momento y me pongo a pensar en artistas realmente, gente súper famosa que es complejo. Dijo, caray, por eso lo que pasó a lo mejor con Robin Williams, con algunos actores. O sea, ¿cómo es posible que terminen tomando decisiones o que no le encuentren sentido a su vida cuando tienen todo para disfrutar? Porque llega un momento donde a lo mejor ya estás lleno en todo que ahora, ¿qué sentido le voy a dar a la vida? O sea, más. Entonces, pues, creo que es una transformación la que también, pero de inicio, la seguridad de cumplir lo que te propongas. Sí. Muy interesante eso que dices de las personas que aparentemente pues ya lo tienen todo, ¿no? Dinero, fama y todo lo que a lo mejor alguien podría, pues podría añorar, ¿no? Pero ya estando ahí, pues hay que encontrar qué es lo que sigue. Oye, en ese sentido, quiero aprovechar para tocar los otros temas porque tú tienes, pues, la fundación. También me llamó mucho un movimiento ese para hombres. Y más en estos tiempos que se tiene, pues hay más movimientos feministas de igualdad y todo esto. No me había tocado ver un movimiento para hombres. Platícame qué es. Es el colectivo Victoria Mía, ¿correcto? Sí, colectivo Victoria Mía, asociación civil. Yo tampoco hace, si me preguntaras esto, hace ocho meses, nueve, ni en cuenta, no sabía realmente de la problemática que existe ahora que ya me he empapado después de que me pasó a mí. Es algo muy, muy común, ¿no? Y ha sido hasta chistoso porque hasta el que me vende el carro, el barbero, el vecino, el locatario, todo mundo, doctor, casi casi, oye, ¿qué onda con tu colectivo? Yo también le entro porque fíjate que yo también estoy pasando por esta situación. ¿De qué se trata el colectivo? De apoyar, pero sí. ¿A qué fue lo que te pasó? No tengo ese contexto. Digo, no sé hasta qué punto se pueda platicar, pero... Ah, ok, claro que sí. Pues, bueno, una separación. Ahorita estoy en trámites de divorcio. En sí, una separación. Y al tener esta separación, mi aún esposa, por enojo, coraje y venganza, pues, no me permitía ver a mi hija. Ok. Y fueron casi seis meses los que no pude verla, hasta hace dos o tres semanas que gracias a Dios pude tener el reencuentro, después de 167 días. Entonces, pues, bueno, a raíz de esta situación, a los dos meses aproximadamente que pasó lo que te acabo de comentar, decidí crear el colectivo Victoria Mía porque dije, pues, este... Porque te digo, en esos dos meses empecé a ver que había muchas otras personas igual y que no había un colectivo, que no había un grupo, unión. Y aparte se requiere, pues, para estar, pues, como dicen, la unión hace la fuerza. Claro. Y fue así como creo que también pude ver a mi hija más pronto. Quiere decir que hubiera tardado más tiempo en verla porque hoy en día sí hay una preferencia hacia la mujer en cuestión de decisiones de jueces familiares y del Poder Judicial y de las custodias y todos estos temas para que los hijos estén o se queden con las mujeres, ¿no? Con las madres. Y al hombre porque culturalmente, pues, el papá siempre ha estado más desobligado, más, este... Sí, normalmente le ha valido más, ¿no? Le ha valido más. A lo largo del tiempo. Pues, no, todavía... Todavía... Como usted es buen papá, no lo creo, demuéstrelo y la... O sea, entonces... Y, pues, yo que te puedo decir, amo a mi hija profundamente y fue por eso que dije, no, no, aquí hay que hacer algo. A lo mejor yo solo, como Carlos Alemán o como doctor, no voy a poder, pero vamos a hacer un colectivo y de paso, y bueno, pues, de paso, ayudar a otros padres porque exactamente fue lo que pasó. Dije, si yo que tengo un poco de manera, de medios y de recursos, no puedo resolver esto tan fácil. Ahora, imagínate a don Juanito, a don Pepito, a quien sea que no tienen ni el coraje que hablábamos, ni los conocimientos, ni el estudio, ni el vocabulario, ni el dinero, ni mucho menos, pues, hacen lo que quieren las señoras y se quedan con los hijos y por eso es que tenemos padres con un año, dos o tres años. Entonces dije, vamos a compartir la información, agruparnos, a ver, a organizarnos, ¿verdad? Y por eso se creó el colectivo y pues bien. Vi que ya había una comunidad importante en las redes sociales. ¿Cómo fue el proceso ese de que las personas se iban acercando? ¿Cómo llegaste a ellos? ¿Cómo se fueron uniendo las personas? Pues, ahora sí que, como te comento, los dos primeros meses a donde yo me movía, a donde iba, la gente, ay, acabo de enterarme que tienes, porque lo empecé a hacer público, que tenía 30 días sin mi hija, 60 días sin mi hija, entonces, y en ese entonces, en ese inter de dos meses, pues, la gente se me acercaba y me compartía que ellos, dice, oye, por el propósito, yo también estoy, no estés triste, no te agüites, porque pues yo tengo, entonces, después de ver, en estos dos meses que había ya fácil, tantas personas para hacer un grupo colectivo y que además me di cuenta que había otro colectivo que ya estaba formado, que apoyaba a las mujeres, dije, pues no hay uno de hombres, no, pues señores, a mí lo que más me molesta son pues las injusticias y todo eso, entonces lo creamos, platiqué con mi equipo, con mi staff, este, y empezamos a hacer como convocatoria y bueno, total que hoy en día, pues ya somos 90 o 100 padres, aproximadamente en el grupo, ya tuvimos la rueda de prensa, o salimos a la sociedad, aquí estamos, nos establecimos, hicimos también una marcha en todo el boulevard Sánchez Taboada, en Zona Río, este, cerca de 100 padres, y bueno, pues estamos, ya tuvimos asesorías legales, gratuitas para los integrantes del colectivo, asesorías psicológicas, o sea, muchas cosas, estamos tratando de darles herramientas a los demás padres para que pues sepan por dónde, ¿no? Claro, qué importante eso y como tú dices, pues te diste cuenta que al final del día todos, bueno, no todos, pero ahí, es más común de lo que creemos, ¿no? ¿Qué pasa? Digo, yo también como padre, pues lo reconozco, digo, no sabía que existía este grupo, pero sí me parece extraño, ¿no? Por los tiempos que estamos viviendo, entonces, creo que es una gran iniciativa y pues te felicito por eso, ¿no? Gracias. Y aprovechando de eso, pues también está lo de la Fundación Victoria Tijuana, platícanos también de esa. Sí, de la Fundación Victoria, pues esta acaba de nacer, apenas tiene dos o tres semanas, realmente, ahora que tuve el reencuentro con mi hija, como te comentaba, después de seis meses, pues ya respiré, Descansé, agarré un poquito de energía y pues te digo, en realidad, siempre me ha gustado también, ya veníamos haciendo por parte de la clínica acciones benéficas en la ciudad, llevar comida a las personas en situación de calle, medicamentos y juguetes en casas hogares, entonces, pero no tenía un nombre, no estaba empaquetado, simplemente era el doctor Carlos Alemán y su equipo de clínica Lumia haciendo actividades y pues generábamos un videíto y pues listo, cada dos meses donando equipo de box en playas de Tijuana al sur de Rivas, órale, siempre me ha gustado esa parte de retribuir un poquito y ahora que ya se podía más, pues dije, vamos a hacer una fundación, o sea, fue una idea también, no creas que de repente los grandes éxitos surgen de que no, los tuvimos pensando y trabajando, simplemente de repente te llega la idea y sabes qué, voy a hacer esto y en estas dos o tres semanas fíjate, ya hemos avanzado, tenemos ya una alianza ahí con Fundación Castro Limón, nos buscaron para participar en una carrera atlética ahora en abril y nos llevaron a conocer las instalaciones, un recorrido y nos contaron su historia y como lo decía en la mañana dije, sabes qué, cuando vi el video a esto me quiero dedicar también yo al resto de mi vida, o sea, hacer una fundación grandototota y poder ayudar y apoyar realmente, pues ya, como te digo, ya lo trae uno yo creo en la sangre las ganas de hacer ruido y de que te agradezca de poder ayudar a los demás. Sí, y como tú dices, como comentabas hace rato, también te crea un sentido, un sentido de vida que al final para qué estamos trabajando y una última cosita importante pues de lo más importante porque todo esto que estoy haciendo quiero dejárselo a mi hija ahorita tengo una hija me gustaría tener más hijos a mi hija o a mis hijos el día de mañana que primero se sientan orgullosos de que su padre pues fue alguien que le echó un chorro de ganas alguien importante alguien que hizo algo importante por Tijuana y número dos pues el día de mañana que ellos le den la continuidad cuando yo ya esté viejito ya no esté pues para que siga creciendo esto entonces eso lo tengo muy visualizado que así quiero que sea ok super interesante nuevamente felicidades también por este proyecto de la fundación Victoria y este y vámonos ahora a lo que hace Victoria Victoria es tu hija sí Victoria es mi hija dos años y dos meses sí porque todo se llama Victoria entonces qué bien pláticame de casa Victoria del Valle Guadalupe ya regresando al tema de negocios sí por qué decidiste invertir en eso o sea qué es a qué se dedican ahí o qué onda sí algo muy importante para todos los que nos están viendo que de pronto como les digo empiezan a ganar un dinerito que tienen algo ahorrado y ahora qué hago pues es una buena oportunidad como tampoco soy super experto en bienes raíces pero pues platicando con gente que le sabe poner el dinero a trabajar en lugar de tenerlo ahí ahorrado hay que invertir y pues se sabe que siempre los terrenos las casas en general bienes raíces pues es el top lo número uno lo reditúa bien entonces pues hace algunos años nos fuimos a dar la vuelta Valle de Guadalupe con mi familia y conocimos una persona también muy linda que pues nos dijo sabes que aquí hay una buena oportunidad terrenos bien ubicados y tal pues órale y hoy en día pues ya tenemos ahí este pues algunos terrenos y construimos precisamente Casa Victoria y pues esta la la alquilamos entonces pues pues esa es la idea no el terreno tenemos espacio para construir pues ahora sí que más casas este incluso el concepto original es un hotel boutique con alberca tenemos el render y todo eso ahí pero pues nos detuvimos un poquito primero por pandemia después por la situación que me pasó hace casi un año de la separación y todo pero ahí está el proyecto para desarrollarlo y y como te digo pues por que tenemos que poner a trabajar el dinero pues para para este y buscar otras fuentes no no depender de una de una sola fuente entonces vale mucho la pena allá en Valle de Guadalupe la plosvalía está increíble si y el crecimiento también que está teniendo ahorita yo como no el boom está está tremendo entonces sí les recomiendo que pues no tiene que ser forzosamente allá pero que se asesoren con alguien y pues invertir y este poner departamentos alguna plaza este tantas cosas ahorita que comentaste eso de no tener paro del dinero vamos a meternos a eso un poquito ¿no? ¿por qué crees que es importante pues darle vuelta al dinero y entonces a lo mejor todos estamos trabajando pues los que podemos tenemos nuestro rito los que no pues ahí vamos pero con planes a futuro pero desde tu punto de vista ¿cuál es la forma correcta de trabajar el dinero? o sea ¿cómo cómo hacemos para no tenerlo parado? claro pues muy interesante la pregunta pues en realidad creo que primero debes de invertir que así lo hice yo en lo que en lo que te estás dedicando por ejemplo tenemos en la clínica siete máquinas siete aparatologías de vanguardia nada económicas y que si me preguntas a mí recordando al inicio lo hubiera yo platicado no sé a mi mamá o alguien ahí cercano oye este quiero comprar estas máquinas no hombre estás loco espérate o sea quédate normalmente el pensamiento es en la zona de confort poco a poquito y pues mientras tengas para entonces creo que va mucho de la mano con arriesgar con arriesgar este claro primero estudiando un poquito bueno qué es lo que vas a comprar si es un terreno si es una máquina pero pues bueno activos más que nada no pasivos y pues estas máquinas si me van a costar una lana pero también cuánto me van a dejar y todo esto entonces así sacamos estas siete máquinas meses sin intereses y todo eso o sea no fue como que este pero pues mira te digo quién hubiera dicho que iban a ser siete máquinas y las que puedan faltar entonces la manera correcta pues digo es no teniéndolo detenido ni guardado en el colchón ni en el banco sino este trabajándolo realmente hoy en día traigo el pensamiento de poner otro tipo de negocios todavía estoy pensando este tengo ya algunas opciones para que no dependa todo de la clínica porque también algo muy importante y que me lo han dicho buenos amigos y expertos es que este mira yo era super mega gerente recuerdo un buen amigo de Nextel cuando en su tiempo pegó y olvídate una compañía transnacional cómo crees que va a quebrar y se acabó de repente Nextel y entonces no puso me voy el dinero no invirtió en otras cosas y pues se quedó realmente para que te cuento casi llorando entonces no te confíes doctor de que la medicina estética y clínica y lo que tú quieras porque tú no sabes alguna otra pandemia alguna otra cosita y entonces te digo si hay que diversificar hay que entonces la manera correcta pues es este tan pronto es decir como lo mencionaba muy bien mi buen amigo licenciado Alexander Bazán tienes que dedicar de lo que ganes una buena parte claro a la publicidad y otra parte pues a la inversión y sobre de eso lo que gana es volver a estar jugando 2, 4, 6, 8, 16 o sea estarlo este no porque muchas veces también a lo mejor invertiste y tuviste una buena ganancia y ya también vuelves a lo mismo ya no arriesgo es como el casino hasta dónde parar o sea pero realmente saber que vas a ganar hombre si ganas 8 de 10 pierdes 2 pues también es parte habrá negocios que a lo mejor pero hay que como te digo pues es parte pues hay que este pues hay que arriesgar hay que arriesgar ¿cómo crees que se puede minimizar ese riesgo? porque eso es importante también lo que mencionas ¿no? puedes puedes invertir en 10 cosas y 2 te van a fallar ¿no? ¿cómo le haces para que las 8 si funcionen desde tu perspectiva y con la experiencia que tienes ahora? ¿cómo estudias o vas analizando como por ejemplo las máquinas ah pues si le voy a invertir porque ya sé que a lo mejor en 5, 6, 7, 8 o 20 años pues lo va a recuperar ¿no? si sale bien mi plan ¿cuáles son estas reglas o políticas que usas? pues realmente como reglas o políticas no hay yo creo que de lo primero que hago es platicarlo con comentarlo con algún buen amigo alguien que tenga más experiencia o en este caso de las máquinas pues algún buen médico o el que me vende las máquinas o sea asesorarme porque entender que tú solo no puedes dominar todo ni te la sabes de todas todas entonces el primer paso también pues no sé la humildad de preguntar y de revisar como te digo al final también a sabiendas de que puede que simplemente aunque hayas hecho un estudio de mercado y de campo y lo que tú quieras no funcione porque siempre hay variables que no puedes controlar y como cuando te repito la pandemia quien hubiera dicho eso y hubo tantos negocios que tronaron y horrible entonces ah perdón y antes de la pandemia incluso o sea hay empresas gigantes o sea cuántos no sé Burgen King por ejemplo Card Junior o cadenas nacionales que como bien dices hacen investigaciones de mercado invierten en todo según para para estar seguros y pues terminan fallando si también como por ejemplo Blockbuster Kodak y según así hay varias que no se actualizan también a los nuevos tiempos algo bien importante la cuestión de lo digital o redes sociales que pues tenemos que estar buscando como pues el negocio que tienes el producto o servicio como dicen si no estás en redes sociales y tal pues no existe prácticamente ya eso del directorio amarillo o el libro este o sea entonces sección amarilla eso también es un punto importante bueno hablando de las máquinas pues exacto cuánto vale pero cuántos tratamientos o paquetes o pacientes pueden salir y simplemente pues también sacas tus cuentas y dices bueno te la tienes que jugar y luego crear una buena estrategia de marketing un evento en la clínica para la presentación de espectra y a fombra roja y caravana o sea echarle toda la crema para invertirle si porque al final se convierte en una ventaja competitiva bueno hay dos una ventaja competitiva porque tu competencia no la tiene o si si la tiene pues ya te estás quedando atrás y te están sacando a ti del mercado entonces te tienes que como bien decías ahorita adaptar así es adaptar y echarle pues o sea tratar de como dicen aunque si voy a ser con todo respeto herrero carpintero taquero pero ser el mejor o que me distinga que tiene mi negocio que no tengan otros claro entonces si hacer un poquito de estudio ok no pues muy interesante pues mi estimado ya casi para finalizar que consejos tu les podrías dar a otros hablando de tu rubro a otros médicos que quisieran emprender y no necesariamente a lo mejor médicos estéticos de cualquier otra área que quieran emprender con sus clínicas o según lo que corresponda a su expertiz pues para que puedan lograr esa diversificación o expandirse en un futuro pues yo creo que lo primero es que se hagan la pregunta pues que es lo que quieren en el sentido de que es muy fácil y ahorita todavía está de moda el emprender y los programas de emprendimiento y los podcast de emprendimiento y todo mundo pues también pues porque no quiero ser mi propio jefe y busco una necesidad donde no este me entiendes pero también ah caray o sea en estos siete años como hemos como hemos sufrido y esa parte nadie la ve como dicen solamente ven la punta del iceberg del éxito una vez que ya lo lograste que ah ya tienes una fundación un colectivo un equipo tantas personas este automóviles lujos autos gente de seguridad o sea todo lo que está alrededor pero o sea pero todo lo que tienes o que tuviste que trabajar para llegar a eso no sé si realmente todos estén dispuestos a literal en algunos días llorar a dormir poco a mal comer etcétera etcétera entonces preguntarte si realmente quieres eso como decía me gustó mucho un video siempre de Odín Dupeirón que dicen oye pues yo no sé por qué la gente quiere ser el número uno yo estoy bien en el número tres aquí que los demás se chinguen y todo y tal o sea también hace mucho sentido ¿no? este qué tanto requieres para vivir o sea primero preguntarte cuál es tu expectativa o tu visión porque a lo mejor ya la alcanzaste o la alcanzas no dándote en la madre tan duro y pues listo entonces eso es lo primero porque te digo si va a ser pesadísimo pero ahora ya que lo determinas y que si quieres pues bueno no claudicar como te digo no claudicar y estar dispuesto a continuar en el camino a pesar de que las personas o tu propia familia te hagan comentarios porque como dicen primero te van a decir ¿por qué lo haces? ¿tú quién te crees? pero al contrario o sea es la seguridad es como si yo ahorita los comento sabes que mi deseo y mi sueño es ser presidente municipal de Tijuana y así te lo digo o sea ay vuelvo a lo mismo o sea es que son los pensamientos recuerden que los pensamientos son cosas y estos pensamientos son semillas que estamos colocando en nuestro cerebro entonces yo te digo yo quiero ser presidente municipal de Tijuana como dice Brandon Moran y pasa y creo que va a pasar lo decretas y lo visualizas entonces primero te digo definir hasta dónde quieres llegar y pues también pagar el precio mi hermano porque pues es muy fácil nada más soñarlo y luego quedarte a medias o si le vas batallando pues ahí está AMLO también cuántos años pasaron y no quitó el señor el dedo del renglón hasta llegar entonces eso por un lado y te decía para finalizar por el otro lado también no creo que esté mal ni somos más ni mucho menos quien quiera tener un horario y trabajar para alguien y estar en esa zona de confort porque te quitas de muchas broncas ¿no? ¿por qué no? si estás en un buen puesto te pagan bien por tu servicio pues también yo creo que vale la pena porque ya no te estás preocupando tan dedicado con el negocio oye fueron o no fueron el sal los bancos los pagos la luz el agua o sea todo te come o sea realmente y esto fíjate bien importante para los emprendedores y lo he platicado con muchos y que han estado aquí no vamos a decir nombres pero te termina por mermar luego en casa la verdad es que si llegas a casa con tu esposa o tu exesposa o tu familia y traes todas estas cosas encima entonces tienes que encontrar también una pareja que no fue un tema que tocamos pero que digo tanto los amigos la pareja que realmente pues más que aguante que sea tu equipo y que te convalide que sea tu contención para todo esto porque si no pues te da para abajo al contrario entonces rodearte de gente fregona es clave para lo que quieras hacer es poderoso fíjate que creo que nunca lo habían mencionado por acá pero también la pareja pues tiene que saber que es un sacrificio es un sacrificio que no todas están dispuestas a correr o sea lo lleva también el emprendedor pero pues también la pareja digo hombre o mujer el que le toque este pero pues es parte de los sacrificios la familia la pareja los tiempos y pues también muchas veces por eso también los matrimonios son complicados hoy en día hablando del tema de empresarial digo es complicado de todos lados si es empresario pero ahorita no nos vamos a meter a esos temas más de psicología ni de pareja pero hablando desde el punto de vista emprendedor si hay que entender como bien dices pues que lleva un sacrificio y si tu pareja no está en el mismo canal pues no va a funcionar si totalmente creo que eso es clave perdón encontrar a la persona indicada ideal puedes construir un imperio realmente si tienes a una persona este incluso a lo mejor hombre si no es tu pareja porque estás soltero o estás a gusto lo que sea pues de pronto un asistente personal o el mismo staff el equipo de trabajo que lo que nosotros hemos logrado por ejemplo eso de colectivo victoria mía y fundación victoria pues no ha sido nada más a lo mejor si mayormente fue mi idea pero para llevarla a cabo es porque tienen la convicción y creen en lo que estás diciendo están ahí desde tempranito y hasta en la noche pasan más tiempo pasamos más tiempo todos juntos en el equipo de trabajo que cada quien con su familia entonces pero si todos estamos remando para el mismo lado pues van a pasar cosas interesantes y si hay un líder que más o menos ahí trae trae ganas de hacer historia aquí en Tijuana como un servidor pues híjole ahora sí que vámonos recio este entonces si es bien importante con quien te rodeas como dicen somos el resultado de las cinco personas con la que constantemente estamos diariamente entonces y hablando de las dificultades van saliendo nuestros pensamientos mira comer bien es complicado o caro pero la obesidad es complicada también entonces divorciarte es complicado pero o escoger a tu pareja también es complicado es decir elige tu complicación porque al final del día como dices pues todo es complicado entonces vamos a hacer las cosas bien coger una buena pareja alimentarse sanamente porque de otra manera pues terminas pagando el doble o el triple el precio entonces es cuestión de no es sostenible al final del día exacto hay que hay que enfocarse en las cosas que realmente importan excelente pues mi estimado doctor Carlos Alemán ya para finalizar sería bueno que nos compartieras las redes sociales donde pueden encontrarte seguirte asumo que tus redes personales también son o sea están abiertas al público por si alguien quiere de tu marca personal a lo mejor contactarte pues ya sea para un servicio simplemente si tiene una pregunta algo que quieras saber más del tema pues si te puede contactar pues adelante claro que sí pues mira de la clínica pues tenemos el instagram y el facebook de clínica lumia con doble i clínica lumia pero pues bueno en realidad este desde mi perfil de instagram y facebook doctor carlos alemán ahí manejo subo de fundación del colectivo luego hasta me critican a veces porque dicen es que no está muy estéril y todo es un collage de mil cosas pero pues ahí sí honestamente así así me gusta manejarlo de frente subimos algo de la fundación luego el colectivo luego un botox luego la casa a nuestra marca personal sí exacto quien me quiera seguir pues adelante y quien no pues no pasa nada pero también tenemos las páginas de cada cosa casa victoria el colectivo victoria mía y fundación victoria en instagram más que nada que son como las más fuertes ahí nos pueden seguir y definitivamente pues aquellos que por alguna otra razón están viendo tu canal y están viendo este video y que estén en una situación de problemática de cuestión de separación de divorcio controversia familiar o que conozcan a alguien que hoy también no ha visto a sus hijos que nos contacten y pues mira que podemos a lo mejor ayudar bastante y en fundación victoria también de hecho ahorita está la convocatoria abierta para que las personas nos hagan llegar a algunas necesidades sabes que tengo un hijo de 12 años que tiene talento es deportista y no lo han apoyado o en la escuela no tenemos para pagar o sea vemos la manera como dicen buscar el como si aquí estamos a la orden en la medida de lo posible para ayudarlos mediante la fundación y si uno no puede también pues encontrar quien pueda ayudarlo o sea porque también no tengo todos los recursos del mundo ni mucho menos pero si las ganas de encontrar quien lo pueda hacer entonces a la orden buenísimo buenísima iniciativa y pues nuevamente te agradezco gracias por darnos el espacio el día de hoy y pues a toda la gente que nos estuvo viendo el día de hoy esto fue el episodio número 46 con el doctor Carlos Alemán no olviden suscribirse en todas las plataformas Spotify, YouTube y en todos lados gracias Carlos muchísimas gracias saludos a todos y éxito y nada más gracias 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 por ver el video.